Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Muy bien. Bien, bueno, nosotros también, muy bien, muy contentos de recibirlos aquí en el auditorio, la sala Wetzfal del Sanatorio Adventista del Plata. Queremos agradecer mucho al sanatorio, al departamento de Capellanía, por apoyar esta actividad y estar en la coordinación de esto tan bonito que estamos disfrutando, que comenzó anoche, pero que continúa. ¿Cómo mantenerse? Ah, muy bien, sanito en el mundo que nos tocó. Es un taller de salud emocional y, como decía el licenciado Daniela, hay una cajita de herramientas por ahí que todos tenemos y que a veces nos olvidamos dónde la dejamos, ¿no? El secreto de esta semana, la clave es poder encontrarla y encontrar allí elementos que tenemos a nuestra disposición que con seguridad van a ser de utilidad para enfrentar ese mundo que nos tocó. Muy bienvenidos, sean todos. Bueno, parece que hoy llegaron un poco más temprano, ya la sala está llena, está repleta. Para recordarles nuevamente que este es un año muy, pero muy especial porque la Universidad Adventista del Plata cumple 125 años y el sanatorio Adventista del Plata cumple 115 años. ¿Qué les parece? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestras dos instituciones y qué lindo es que podamos disfrutar de toda la filosofía, ¿verdad? que queremos compartir también cuidando nuestra salud. Si ustedes recuerdan, en el día de ayer, Daniel estuvo iniciando un proceso de encontrar herramientas, ¿ok? Herramientas para cuidar nuestra salud emocional, ¿sí? Y él habló de dos herramientas. ¿Quién recuerda cuáles eran? La primera. La pantalla de inicio. ¿Ok? ¿Con qué tenía que ver eso? Considerar la vida como un regalo. Algo que a veces olvidamos, ¿verdad? Creemos que mecánicamente todo tiene que ir bien. El alimento, el hogar, la familia, los amigos, el poder respirar, la salud. Son regalos de Dios que tenemos que valorar cada día. Segundo. La gratitud. Lo que decíamos recién, estar agradecidos. Es bueno tener una actitud de gratitud permanente, porque eso nos cambia el panorama de la vida y nos ayuda a disfrutar de la vida, ¿no? Como decía hace algunos tiempitos atrás, Enrique Chaich. A pesar de todo, qué linda es la vida. Frase que todos o muchos recordamos. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a Daniel, que ya está con nosotros entrando al auditorio, para descubrir hoy nuevas herramientas para cuidar nuestra salud emocional. Gracias, Roque. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacen acá? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Hay gente que se suma hoy, no pudo venir ayer. ¡Ah, montón! ¿Cómo los recibimos? Mínimo. Bien ahí. Bien ahí. Pobre gente. Pobre gente. Alguien le contó y le llenó la cabeza de todo lo de ayer. Y bueno, bienvenidos. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Me alegra. Mañana terminamos, así que tranquilos. No se preocupen. Vamos por la tercera y la cuarta herramienta. ¿De qué cosa tercera y cuarta herramienta, señor? Y de esto, de intentar abrir la cajita de herramientas que todos tenemos, porque estas herramientas, cinco en total, dos vimos ayer, dos hoy y mañana una más, son herramientas que están en la casa de cada cual. Solo que hay tantas cosas acá que uno no revisa los cajones y lo que estamos haciendo estos tres días es una excusa para abrir los cajones, abrir la cajita y ver si las tenemos a las cinco y darnos cuenta que hoy, más que nunca, son las herramientas que necesitamos para mantener lo más sanita posible en el mundo que nos toca nuestra cabeza. Porque la vida se cocina a fuego lento acá. Uno es lo que es acá. Y acá el que revuelve la ollita es usted. Mi abuela decía, cada cual duerme en la cama que se hace. Si no te gusta cómo está la sábana en la noche, sácale las arrugas, métela bien y hacete una cama mejor. Cuando uno es chico, uno no duerme en la cama que se hace. Viene mamá y me la deja hermosa a la noche, yo la dejé hecha un desastre a la mañana, y a la noche la cama está sábana bien metida, todo bien. Cuando uno es adulto, mamá no viene a rescatarte, ¿vio? Bueno, entonces, si querés vivir un poco mejor, hace algo. Y si no, correte y deja pasar. Y estas herramientas ayudan para que hagamos algo. Nada del otro mundo, pero con muy poquito hoy, mantenemos esto sanito. Con muy poquito, ¿por qué? Porque la cosa está... ¡Qué arde! Entonces, con algunos ajustes, ya se nota la diferencia. No hay que hacer demasiada cosa. Ayer empezamos, me queda hoy y me queda mañana, para convencernos, convencerme y convencerte de que esto es lo más importante en la vida, hoy por hoy. Si no tenés un poco de calma en la cabeza, estás frito. No me importa quién seas, quién es tu apellido, cuántos años, qué hiciste, porque yo alguna vez... No me importa cuánto tenés en el Versa, no me interesa. El mundo te va a llevar puesto. La realidad te va a comer la cabeza si vos no tenés un poco de calma acá. Pero si la tenés en serio, no acá, ¿eh? No de biribiri. No de bla, bla, bla. No es yo tengo paz como un río. Primero rollito te lleva puesto. ¿Se entiende? ¿O vos te creés que la gente que está internada no era normalita como nosotros? ¿Sabés cuál es la diferencia entre estos normalitos y los normalitos internados porque se derrumbaron? Esto. Hasta que no entremos en crisis, nunca sabrás qué hay acá. Así que hablemos de estas cosas antes de la crisis para que si llegara a sacudirnos la vida, tengamos lo que hay que tener. Con un poco alcanza para mantenerse a flote en los tiempos que corren. Con un poco de calma de la buena, acá, que el resto de la cabeza esté llena de preocupaciones, de líos, de problemas, porque eso es una cabeza normal. Una cabeza que no tiene problemas, que todo en mi cabeza es paz total. Estás dopado, hermano. ¿Estás narcotizado o estás muy enfermo? Una cabeza normal tiene de todo, pero en algún lugar tiene que haber esto. Y las herramientas que estamos hablando es para mantener eso acá, en estos tiempos que lo necesitan. Claro que las herramientas tienen que ser las que sirven, no sea cuestión de que queremos resolver la realidad con herramientas. ¡Ah, yo tengo las herramientas! Está bien. Número equivocado. Así que dejá de allardear de lo que tenés, porque tal vez no tenés tanto como tenés. Hay cinco herramientas que nos sirven para construir una cabeza más o menos sana en estos tiempos. Cinco, no mucho más. Todas las otras que vos decís que tenés te servirán para otras cosas, pero no para mantenerte la cabeza sanita. No te equivoques de herramientas. Hay muchas, pero solo un puñado son las importantes. Si querés tener tú una ferretería, tené. Pero estas cinco, mejor que las tengas en uso. En uso. Si no es puro alardeo. Y a la gente le encanta como los pavos reales, ¿viste? Mira, pavo al fin. Muy lindo todo, ¿eh? ¡Qué plumas! Pero pavo al fin. Pavo al fin. Ayer dijimos que la vida es un regalo. Esto es tan simple que parece tonto. No es tonto y no es nada fácil vivir como si la vida fuera un regalo. Punto. Si la vida es un regalo, la única forma normal y sana de pensar es la gratitud. La gratitud debería ser mi forma de pensar de todos los días. Mi cabeza debería estar saturada de pensamientos de preocupación, de temor, de todo un poco. Pero la mayoría de mis pensamientos deberían ir por la vereda de la gratitud. Si la vida es un regalo, si para mí la vida no es eso, no la vivo así y las preocupaciones y los problemas se hacen en una fiesta en tu cabeza. De vez en cuando vas a decir gracias, pero es de vez en cuando. Es decir gracias, no pensar, no ser agradecidos, ser agradecidos. Más allá de hablar de gratitud. Eso vimos ayer, Roque nos hizo un repasito, yo le doy una vuelta de rosca y nos metemos con la tercera herramienta que pasa por acá. No sé si este es un dilema existencial en tu vida, mujer, y en la nuestra también. Pero la pregunta que importa, la gran pregunta filosófica del universo es ¿qué me pongo? Después vienen las otras preguntas de la vida. Pero esta, todos los días, ¿qué me pongo? Y es una opción difícil porque yo tengo que elegir qué me pongo en función de lo que tengo, no de lo que me van a regalar en Navidad. ¿Qué me pongo hoy y abro el ropero? O el cajón. O lo que fuese. Y yo me pongo hoy lo que tengo, no lo que no tengo. Ahora, lo que tengo, sea poco, sea mucho, formará parte de mi vestimenta hoy en función de... ¿Cómo estar hoy? 22 grados. ¡Ja! El clima determina qué me pongo y lo que tengo determina qué me pongo. Así que, de lo que tengo y en función del clima, me pongo lo que me pongo. Tan simple como eso. Que me puedo clavar de vez en cuando. Che, estaba más fresco de lo que decía. Y sí, pero bueno, mañana no me agarran. Mañana me llevo por las dudas a una camperita. ¿Para qué me traje camperita? El calor, ¿qué hace? Es decir, uno se puede equivocar, pero bueno, es un día. Pero generalmente esta decisión de toda la vida es clima consultado, ropero evaluado. Decisión a tomar. Esto, lo otro, cuanto más tengo en el ropero, más tardo en decidir. Pero tarde o temprano, vamos, mirá la hora que... Después en maicilla. Bueno, me pongo esto. Eso le pasa a los muchachos y a las chicas también. Antes no le pasaban tanto a los muchachos, pero los tiempos han cambiado. Y los muchachos pasan mucho tiempo ante el espejo. ¡Pah! Son otros tiempos, ¿no? Qué decisión importante. El clima y la ropa que dispongo. Pero esta es la tercera herramienta. Ya llegamos. Pero hay otro clima que yo consulto todos los días y no están en mi aplicación de clima. Ni Lucho me la dice toda mañana tanta temperatura en Libertador San Martín con esa voz con esa voz de Lucho. Hoy vientos leves. No, no, no es ese clima. Acá también hay climas. Hay un clima emocional, privado, personal, propio, que yo consulto consciente o inconscientemente todos los días y en función de ese clima también me he visto. no con la ropa, no con la ropa, también me he visto. Y vos viniste acá no solo con la ropa que elegiste de acuerdo al clima, sino también viniste y se te nota la otra ropa conforme al clima de acá adentro. y por lo que veo algunos tienen acá adentro hace rato muchas nubes. Está muy nublado acá el sol hace rato que no sale, quiere salir pero no está muy nublado, unos nubarrones. Hace tres años hay un montón de nubarrones acá. ¿Sabés cómo se te nota? Lo que pasa es que estás todo el día así y no le mirás la cara a la gente. Mirá un poco la cara de la gente y fíjate cómo sale vestida. ¿Al clima de afuera? Sí, la ropa sí, pero deja de mirar la pilcha de la gente, che. Mirá la cara de la gente, mirá la gente. La gente se viste de acuerdo al clima de acá y la verdad hay gente que tiene tormentas y piedras acá hace mucho tiempo y vos ni te das cuenta. Te lo están mostrando. Tus hijos te lo están mostrando, tu mujer te lo está mostrando. ¿Qué parte no ves? Le pueden decir che, mirá lo que pasó. ¿No lo viste venir? ¿Qué estabas mirando? Todos los que estamos acá vinimos vestidos, sí, menos mal, pero también vinimos vestidos. Con lo opuesto, uno siempre anda con lo opuesto, del derecho y del revés, uno siempre es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Lo que pasa es que siempre pueden ser los últimos cinco años, siempre con lo mismo. Che, hay una fiesta y vos vas con lo mismo. Sí, la ropa bárbara para la fiesta, pero la cara también y la mirada también. Y esa es la misma cara con la que te vas a dormir y con la que te vas de vacaciones. lo que pasa es que el clima de adentro es el mismo hace tiempo. ¿Se entiende la idea? Así que la tercera herramienta, si la vida es un regalo y la gratitud debería ser mi forma de ser y de pensar cotidiana, pues pongamos de moda lo que hace rato la gente no usa. tercera herramienta es una pavada, es básico, sentido común, dos más dos, cuatro. No necesito más que media neurona para darme cuenta. Si la gratitud es la forma de pensar normal, la alegría de vivir debería ser la emoción normal. Debería ser, pero ya te dije, son tiempos son tiempos raros y lo que debería ser normal la gente no anda empilchada de alegría de vivir. Esta no es la ropa de entrecasa de salir de sábado a la mañana ni siquiera de sábado de noche. si se agarran a las trompadas qué alegría de vivir. Míralos, míralos. Nubarrones acá y salen de una fiesta. Fiesta. Y la alegría cuando la sirven es que el microclima de adentro determina cómo te vestís frente a la vida. Y la emoción básica deberías, ¿se entiende? Si la vida es un regalo, la alegría de vivir a menos que venga tu tía, esa que venía con esa cara de tía y venía con un paquetito chiquito. Y voy a decir, sos, Danielito, te traje un regalito y voy a decir, media ciudadela azules con un elástico que te cortaban la circulación. Siempre es necesario, Danielito. Después venían las otras tías con los paquetes que te devolvían la alegría de vivir. Ahora, si la vida es un regalo, la alegría de vivir debería notarse casi siempre. alegrense, te lo digo de vuelta, alegrense, dijo un filósofo viejo. Se lo digo de vuelta, ¿eh? Si esto es un regalo, disfrútenlo y que se te note. ¿Se entiende, no? Bien. Así que pongamos de moda, gente. Si la vida es un regalo, primera herramienta. Si la gratitud la empiezo a entrenar, a ver, hay que entrenarla, ¿eh? Y viste cómo cuesta. ¿Qué quiere, señor, que yo agarre qué? Esto y empiece a bajar así y te pongo el peso más livianito, Dani. ¿Eh? ¿Hace cuánto que no venís por acá? Nunca vine por acá. Hasta que más o menos baja la cosa, son mucho tiempo. Entrenamiento, educación, lleva tiempo el proceso. Decirle a mi cabeza que vaya por la gratitud y que la vida es un regalo lleva tiempo de entrenamiento, más si nos hemos oxidado por falta de uso, ¿vio? y esto de la alegría idem. Pero esto es normal, debería ser normal. Claro, lo que pasa es que no vivimos en un tiempo normal y queremos mantenernos normales en un tiempo anormal. Use las herramientas y no, chao, será uno más de tantos. Buena gente, pero ¿quién te aguanta? Ayer estuvo Borges por acá y no sé quién más. Einstein y Forrest Gump. Bueno, te traje al nano. No podía no faltar. No, el nano. Serrat, a ver, ¿qué parte, qué anual estás mirando? te diría Serrat, que en realidad le puso música a la poesía de Mario Benedetti. ¿No te diste cuenta que todo lo que te rodea, todo, incluyendo la gente, todo, todo lo que te pasa en la vida lo han puesto para vos. Sentate y disfrutalo. Mirá el banquete que te acaban de regalar diariamente. esto es una fiesta. Hoy puede ser un grandísimo día y mañana también entrale, disfrutalo. Claro, siempre y cuando vos te des cuenta que todo lo han puesto para vos y te des cuenta que está ahí. Porque si estás viendo otra cosa, todo lo que han puesto para vos en este regalo que es la vida, vos no lo registrás, te resbala. Porque lo han puesto para vos, pero si vos estás mirando otro canal, no lo ves. No es que no está, no lo ves. Por eso dice, no lo mires de afuera, entrale. Quien te regaló la vida quiere que la celebres, que la disfrutes, que la alegría debería ser tu pilcha de todos los días. ¿Vamos bien? Bien. Si querés, te lo explico. Estamos en un sanatorio, acá podría venir cualquiera a hablar de endorfinas. Mirá, esto de la alegría de vivir es terapéutica. porque cuando la alegría satura mi cabeza es normal, es una emoción normal. El cerebro comienza a segregar endorfinas. Patch Adams me lo enseñó. ¿Se acuerdan Patch Adams? Si no la viste, Cine Canal te la va a volver a pasar otra vez. son chicos enfermos de cáncer. Dejalos morirse tranquilos, pobre gente, andá y llorá con ellos. Y entraba este tipo vestido de payaso. ¿Se acuerdan? Es verdad, capaz que se mueren. Pero la alegría de vivir genera ciertas cosas que ¿quién te dice entre la alegría de vivir que yo pongo y la quimio? Tal vez demos pelea, ¿no? Yo qué sé. Ahora, si bajo persiana no hay quimio porque yo no quiero más candombe. Cerré, cerré, no quiero más nada. No me interesa. Así que vale la pena. Es nuestro estado normal de salud. La alegría y la salud ahora, un invitado especial viene ahora a decirnos algo sencillo. El que nos dijo que nuestra felicidad debería ser nuestro color de identidad. Que en el barrio te conozcan. Che, ¿dónde vive el tipo más feliz de la cuadra? Ese. Ah, y el otro también. Y el otro también. Y el otro también. Porque el regalo lo recibieron todo el barrio recibió. En esta colina acá hay valores. ¿Y los alegres dónde están? hay. Pero cada vez menos, ¿viste? Porque, insisto, a mí me gusta hacer estudio de mercado. Y acá no necesité porque yo vivo, soy uno del barrio. Y sé con qué cara andamos por la 25, por la 9 de junio. ¿Con qué cara entramos al polo, al café 30? Ah, welcome. ¿Con qué cara entramos a la guap? ¿Con qué cara salimos de la guap? ¿Con qué cara entramos? ¿Con qué cara salimos? ¿Con qué cara me están escuchando? Se nos nota mucho. Y viene él a rescatarnos. Gracias, Facundo. No estás bajoneado, estás distraído. Estoy mirando otro canal. No me doy cuenta que todo lo que me rodea lo han puesto para mí. Por eso no recupero la alegría de vivir que alguna vez tuve. Y me contagié de cuanto amargo me rodea, de cuanto pesimista me rodea y mi cara se parece a una cara normal de esta época. Nada más que eso. Estoy diciendo así. Me la veo cada vez que me afeito y digo, cambió la cara y no me sale porque me olvido de lo básico que acabo de recibir un regalo y que la gratitud debería ser mi manera de pensar y de darme cuenta que todo lo que me rodean lo han puesto para mí. esta no me la pierdo, esta fiesta no me la pierdo. Es hoy, es un regalo, es el presente. Hasta el nombre me está diciendo que esto es para entrarle con todo. Pero él me dice, salvo que estés distraído, Dani, y si no estoy viendo la realidad, ¿qué estoy viendo? Otra cosa. Si no estoy viendo la realidad, que me invita a celebrar porque esto es un regalo, si no me doy cuenta que alguien puso todo esto para mí para que lo disfrute, ¿qué otro canal estoy viendo? El canal más visto del planeta. Mi ombligo. En HD. Buena gente. pero mira mal. Todo lo han puesto para él y el tipo no lo ve. Está demasiado ocupado en ver otra cosa. Él es el centro de todo. Él es la fiesta. Recontraburrida, insoportable, imbancable la fiesta, pero él te ha creído que es el centro de la fiesta y los demás meros invitados que solo los voy a registrar en la medida en que me sean útiles y me alimenten mi alegría o algo parecido de acuerdo a la ecuación que tienen estos fulanos. Son buena gente pero están viendo mal. Está distraído, no son mal tipos, está distraído. No, 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 yo la tengo clara. Las cosas son como me parecen a mí. No, vos estás equivocado. No, es así. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me parece determina la realidad. Rebovino. Lo que yo siento, lo que a mí me parece determina la verdad porque la verdad se conjuga en primera persona del singular. Yo defino qué cosa es lo que está pasando. No solo tengo claro lo que está pasando, sino que lo único que escucho es lo que confirma lo que yo pienso. Se llama sesgo confirmatorio. cada vez más convencido de que lo que yo veo de la realidad es la realidad. Ciego. No, si yo la tengo clara. Tonto, entonces. ¿Sabés cómo abunda esto? Individualismo postmoderno los llaman estos tipos y estos tipos se la creen. Si yo descifrara y le digo abuela, vivimos en un mundo individualista postmoderno, no tengo la menor idea qué es eso, Danielito, contame cómo es la gente en esa época. Así, 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 así. Ah, en mi época lo llamábamos de otra manera. ¿Y cómo lo llamaban, abuela? Egoísta lo llamamos. No, acá no hay egoísta. Acá hay individualistas postmodernos. Que si vos pensás como yo, creo que hay que pensar sos de los míos, pero si no, no te registro. Más, te agredo, no te escucho, no me interesa. Se terminó una amistad de toda una vida porque vos pensás como pensás. No sé si me explico. Y si no querés pensar ni decir lo que pensás, solamente te callás, te agreden igual. ¿Por qué no decís nada? Porque yo sé que si digo lo que quiero decir, me parte la cabeza. Así que, no, no, te tiran con... Terrible, no podés ni siquiera callarte. Buena gente, pero mirando un canal que creo que es el más visto y alimentado. ¿sabés cómo te lo nutren? y alimentas lo peor de ellos no estás enojado hay mugre en el ombligo me la saco otra vez más de lo mismo porque siempre hay mugre en el ombligo siempre hay pelusa no sé si tu ombligo viene como el mío o es un ombligo más más viejo mirá que me saco la pelusa la misma pelusa todo lo mismo y entonces me alimento de los que me dicen pelusa, pelusa es que estoy mirando alegría de vivir puede tener este tipo como ropa no, este tipo es un amargado es un chinchudo, perdoname que te diga es un violento ha llegado el caso buena gente pero no le alcanza con ser buena gente no respetan te ningunean te bloquean son buena gente pero son egoístas diría mi abuela y no es por nada esto es contagioso y tengo miedo que un poquito de esto forme parte de estigo, vio entonces la fiesta está servida y la gente no la disfruta es un problema de acá potenciado en estos tiempos recontra potenciado porque estos tiempos no son tiempo a ver si yo fuera un mal tipo y sé que me queda poco tiempo sé que me queda poco tiempo y soy mal bicho yo sabes como alimento eso alimento eso y enloquezco a la gente y a las sociedades y pongo al mundo loco y me lo llevo puesto conmigo si fuera un mal tipo y sé que me queda poco tiempo esto lo hago rápido así que los medios de comunicación papita para el loro y todo lo que pueda usar para enloquecerte lo voy a hacer para que sientas que estás indignado enloquecido chinchudo ¿por qué? por las pelusas ¿no ves tú lo que te rodea? che los grillos están nada más ¿están ahí o se fueron? no están ¿ustedes están? están me alegro y lo de la tele ya cambiaron de canal y sí a esta altura ya cambiaron ¿se entiende lo que digo? esta gente no para de hablar no para de hablar ¿de qué? de los problemas propios y de todos porque mi pelusa es tu pelusa todo es una pelusa ¿y la fiesta? ¿qué fiesta? pero si todos lo han puesto para ti esto es un regalo ¡dejate de embromar! ¡qué regalo! ¡esto es un lío! esta gente no para de hablar y cuando lo escuchás hablar te hablan de esto y llega un momento que sí ya está y lo que es peor contaminan pero como lo que dicen el primero que lo escucha es el que lo dice porque yo de última los veo venir digo o piloto automático ¿viste? sí, sí te escucho porque te afecta escucharlos todo el día en la misma cantilera si no es por una cosa es por la otra y por la otra y por la otra con razón la pilcha de chinchudo amargado enojado y la fiesta que se enfríe la comida no me importa me quitaron las ganas de celebrar este mundo es un mundo está enfermo este mundo la gente mata gente y a nadie le importa ah lo importante es estar del lado correcto quien mata de acá quien mata de allá ¿qué lado correcto me estás hablando? eh vos estás de ese lado no estoy de ningún lado no estoy de ese lado no importa de qué lado matar no está bien no lo que pasa ¿qué? lo que pasa ¿qué? dejá de mirar la pelusa no sé por qué estoy diciendo eso la verdad no tengo la idea bueno volvemos al tema ¿qué tal si cortamos con tanta amargura rompemos el hábito esto lleva tiempo y hasta romper porque te tiene encadenado oh tal vez solo no puedas ¿eh? esto es una pavada recuperar la alegría de vivir pero no es tan fácil es simple pero no es fácil y menos en estas épocas no es fácil la gente no colabora y los vientos de la vida tampoco los tiempos que nos han tocado vivir no colabora con la alegría y sin embargo me gritan desde la historia alegrense otra vez os digo alegrense aunque yo estoy encadenado alegrense fíjate la fiesta y esto es simplemente un anticipo ¿sabés? el fiestón que se viene a lo grande y esto es un anticipo pero no nosotros la adicción de los problemas y las amarguras y mamita viví como quieras pero pero esta herramienta es muy importante digo yo empezá a hablar de tus alegrías alguna vez empilchate de otra cosa y ¿qué le pasó? nada me di cuenta que me miraba el ombligo y ahora miro la realidad y no pará no pero es un desastre todo no 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 mira este plato mira esto mira esta persona no todo está perdido ¿sabés cuánta gente buena pero buena en serio hay algunos dirían casi santos pero de verdad gente normal pero qué gente cada vez quedan menos antes había más concentrados en un lugar ahora se han desparramado lo del chusma es lo que menos importa ¿se entiende lo que estoy diciendo? hay mucho individualismo postmoderno suelto y donde estén estos tipos te arruinan la fiesta y te arruinan el pueblo y te arruinan y te arruinan como no me importa lo que le pasa al otro porque yo no tengo jurisdicción me declaro incompetente el único jurisdicción donde puedo meter un poco de mano y no te prometo nada es acá conmigo no yo quiero que empiece a salir un poco de sol acá y para eso tengo que dejar de mirarme y mirar un poco más allá poner mis ojos en otro lado para darme cuenta que me han servido una fiesta diaria y yo me la vengo perdiendo hace 67 años y bueno nos costó traerlo de Rosario Fito Páez vino y hace su pequeña colaboración como diciendo pero yo te lo canté mil veces y la sabés de memoria ¿qué parte no entendiste? dale alegría a tu corazón te lo repito otra vez es lo que necesitas dale vos porque no esperes que los demás te transfieran pasame tu alias anda flojo de alegría ¿cuánto te doy? 200 gramos de la devolvé después esto es personal esto es una construcción personal las herramientas son de uso propio y privado acá acá así que si vos querés ser un chinchudo sélo yo trataré de no y si yo soy un chinchudo no me hagas caso dale alegría a tu corazón y vas a ver dale tiempo a la alegría cuando la alegría empieza a ser tu tu pilche de todos los días las penas y el dolor que también son de uso no digo diario pero de vez en cuando tac te cae una de estas pero si la alegría de vivir es tu ropa de todos los días y la tenés en el ropero las penas y el dolor se van al cajón y cuando vuelvan porque vuelven dale alegría a tu corazón ¿se entendió la tercera herramienta? sí 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 pero no es tan fácil la gente no colabora la realidad no colabora ¿usted en qué mundo vive? en este igual que vos ¿en qué país vive? en este mi país ¿en qué provincia? en esta ¿y la provincia en dónde? libertadero San Martín colina de la esperanza ojo con el mar que tiene porque la gente cuando entra quiere ver alegría alegría de vivir ¿acá hay fiesta? sí decíselo a tu a tu cara y a tu forma de tratarme ah pero usted no es de acá ¿no? encima no es de acá no 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 soy de acá ni pienso serlo gracias es que es inevitable que haya basura donde hay seres humanos hay basura no se enojen pero hubo que barrer ¿sí? las cucarachas no están las barrier de paso no es que las cucarachas salen de las alfombras viste que en tu casa también hay cucarachas donde uno vive la basura es inevitable nada más normal que la basura orgánica o inorgánica donde hay gente cuando hay vacas gordas lo que tiramos en la basura dice que hay vacas gordas y los que no la pasan del todo bien che mirá lo que tira esta gente esto está nuevo es que hay vacas gordas compro otro tiralo cuando hay vacas flacas la basura también habla de cómo estamos acá la basura habla de vos tu basura habla de vos es normal somos todos limpitos nos bañamos casi siempre pero la basura es inevitable hasta una casa desocupada genera mugre hay tipos que esto lo saben bien y con la palita del arqueólogo entran a excavar y descubren basura del tiempo de precolombino y entonces dice ¿sabes lo diaguita que comían? si no hay más diaguita mirá donde cocinaba mirá cómo comían la basura que quedó sepultada habla de cómo vivían las civilizaciones que incluso no están la basura habla de ti hermoso eslogan para remera así que no me extraña que esta fiesta de la vida genere basura también que fiesta no genera basura y si en la mesa hay un montón ¿sabes la basura que hay que sacar al otro día? es normal así que no me importa la basura de la gente es normal o querés que te cuente lo que es normal es que hago con la basura eso es importante que la basura es inevitable es inevitable que es normal es normal ahora lo importante es que hago con ella y lo normal es hacer eso con la basura juntarla y sacarla para afuera para que se la lleve alguien eso es lo normal todos los días es que todos los días se junta basura propia vino alguien a casa comió caramelo estos nenes son hermosos tus nenes pero vinieron y me tiraron todo y me rompieron todo y me hicieron una mugre tremenda vino el abuelo y le cuesta al abuelo y pasa y miguita si se le cae media comida se le cae al piso soy abuelo sé lo que hablo tengo autoridad al respecto se te empiezan a caer las cosas mugre por donde pasas mugre no hay problema la mugre de la gente lo importante es que hago después y esto es lo que hay que hacer ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿hay alguno que no está de acuerdo? pero hoy tengo fiaca bueno sacá la mañana pero sacá la mañana la mugre lo que no es normal es no sacar la basura ni hoy ni mañana y no la vengo sacando en los últimos 30 años ah bueno ¿no es normal generar basura? sí lo que no es normal es no haberla sacado nunca hay canales que te pasan documentales y te los los acumuladores mamita entra a la casa son gente con estrés postraumático seguramente la guerra no han tirado en los últimos 30 años han comido un montón de sardinas latas de sardina solo que no han tirado nunca una lata de sardina abierta semiabierta a medio comer o sin abrir ahí están las pilas de lata de sardina así años agarrás una vencimiento 1972 pilas de diarios terminó la segunda guerra mundial titular así nunca tiraste nunca tiraste nada no yo vivo con mi mugre o alguien me va a obligar a sacarla es que son gente que no es normal estamos de acuerdo son enfermos psiquiátricos están de acuerdo con eso tampoco es normal poner la mugre mi mugre en la bolsita vas a sacar mamá la basura si querés te la saco no 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 estoy esperando que estás esperando que la de al lado que la tengo acá termine de lavar las sábanas y las cuelgue medianera de por medio tiene el patiecito vas a colgar la sábana y que vas a hacer mamá voy a sacar la basura y te la saco no 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 voy a esperar que la de al lado que la tengo acá se vaya para adentro y deje las sábanas abro mi bolsita de mi basura la revoleo y estuve practicando para que pegue justo en la sábana grande la de dos plazas la lavaste toma eso no es normal es saqué la basura sí sí pero no se la tirés a los demás no es normal digo no se va entendiendo estamos llegando a la cuarta herramienta porque todos los días en este hermoso regalo que es vivir y donde la gratitud debería ser lo normal y la alegría de vivir también me manchan la alegría de vivir ¿quién? la gente que también celebra la vida como yo y te tiran nada del otro mundo nada que no sea humano yo le tiro él me tira pequeños recelos pequeñas mentiritas pequeñas traiciones pequeñas nada del otro mundo porque a menos que esta fiesta sea para perfectos entonces sí basura no hay pero mientras esta fiesta me la planten en un mundo imperfecto con gente que todavía lo es y la basura hay que juntarla y sacarla donde corresponde porque ¿qué hago con la basura? porque todos los días me llenan y me manchan a tal punto que la ropa de la alegría no me la pongo más no mientras la gente sea así yo acá no puedo vivir más esto era otra cosa acá no esto es gente como cualquiera era esta que se mandan y sí es gente como cualquiera ¿qué te sorprende? que haya que haya estas cosas son normales no, no se alcanza a ver amargura arriba ¿qué dice? chusmería ¿no? es normal ¿o querés que te cuente? hoy me enteré a la mañana después no se alcanza a la que me enteré y estuvo acá ayer como hoy no vino después te lo cuento se me acordé al final te los cuento esto es normal la buena gente también genera basura y te tiro y me tirás y nos tiramos sin querer lo importante no es eso lo importante es ¿qué hago con la basura? así que yo te pregunto ¿qué tal tu higiene mental? ¿cada cuánto sacás la basura? porque basura te entra todos los días no es por nada yo también genero la mía porque acá adentro ¿sabés las cosas que me digo a mí mismo? me tiro cada cosa a mí porque yo no me apoyo mucho a veces a veces soy me doy con todo porque no me sale todo bien y yo que sé hay basura propia basura que me tiraste basura que me tiraron ¿cuándo? hace dos semanas no me olvido bueno eso es normal el tema es ¿qué hago con la basura? y vos me dijiste que lo normal es juntarla y sacarla para afuera eso me dijiste entonces te pregunto ¿cuán seguido haces higiene mental? ¿cada cuánto sacás la basura afuera? todos los días me imagino que todos los días porque la mugre de todos los días pequeñas miserias humanas pueblo chico basura chica pero se junta bueno ¿qué problema hay? no te cambio por nada del mundo la villa ni te cambio a vos por otra gente mejor deberías cambiar no deberías cambiar nada solo que yo debería sacar la basura que me tira la gente todos los días y vos deberías sacar la tuya cada vez que yo paso cerca y y te tiro de lo mío me dijiste que es todos los días ¿no? o vos sos de lo que guardan para adentro ah vos sos de lo que guardan para adentro ah bueno ah bueno con razón la basura emocional que venís ¿hace cuánto venís juntando eso? ah por eso criticás tanto y todo te va mal sí porque es un desastre y porque esto y porque la iglesia y porque el municipio y porque el vecino y este otro ¿de qué se la da? y se para ahí a hablar sí se para ahí a hablar pero vos venís juntando basura ¿hace cuánto? ¿te volviste? ¿qué te volviste? un acumulador sacá para afuera dejá de tirársela a los demás cuando cuelgan sus sábanas que tratan de limpiar todos los días porque se ensucian no se la tires a los demás que tratan de limpiar algo de vez en cuando se la ensuciás con tus cosas no sé si me explico ¿cómo saco la basura? básico ponéle la bolsita y para afuera poné en palabras lo que te pasa y sacalo afuera hablá decime qué te pasa no, no me pasa nada la alegría de vivir hace rato que no te la ponés te quedaba muy bien hace unos meses pero algo te pasó ¿qué te pasa? nada todo bien cuando me pase algo te pido ayuda ¿te pedí ayuda? no, entonces no me molestes hace tu vida yo hago la mía vos por allá yo por acá no te me cruces poné en palabras lo que te pasa y sacá sacá la basura porque si la acumulás te va a doler mucho la vida y se terminó la fiesta para vos por autodeterminación ¿qué haces viviendo con la basura? sacala ¿pero te diste cuenta? la gente se lo guarda ¿y a quién se lo cuento? porque yo la última vez que conté alguna de las basuritas que me tiraron o que yo mismo produje al otro día de las dos agujas pusieron una pancarta y hasta los que iban para Crespo se enteraron ¿sabes qué? yo no cuento más nada ¿y cómo estás Dani? bien total nadie repregunta los tiempos ayudan porque a nadie le importa un rábano lo que me pasa porque nadie tiene tiempo para prestarme sus oídos para escucharme de manera activa e interesada ¿qué van a tener tiempo? si se la pasan che contame contame espera un poquito en serio no te puedo creer para para hola si hacemos fulbitos si como siempre hoy hoy jueves si ya está la cancha listo listo nos vemos nos vemos che ¿qué me decías? toda buena gente vecinos ¿sabes qué? cierro la puerta me guardo la basura mucho gusto solo que adentro ven veneno solito y la ropa de la alegría pasa de moda saca la basura y cuidado que la basura fermenta y crea fantasmas emocionales complicados el dolor fermenta la tristeza se transforma en algo más gordo y todo se empeora son años de acumular latas de sardina ¿se entiende? claro para eso yo necesito alguien para el cual yo también sea alguien y que no salga espantado por lo que le digo como yo no salgo espantado por lo que me dice porque basura ¿quién no tiene basura? es normal y dedica tiempo porque lo único importante en la vida es el tiempo porque la vida está hecha de eso no de guita ah somos muy solidarios ¿cuánto hay que hacer? che no me digas que hay un alumno que tiene hambre vamos a juntar eso es fácil la vida está hecha de tiempo quien dedica tiempo está dedicando parte de la vida no se enojen pero este tiempo que te estoy dedicando no se lo estoy dedicando a mi nieta la valentina dos años no estoy con mi nieta estoy con vos ah pero después va a estar con mi nieta pero el tiempo no vuelve la guita va y viene el tiempo no quien dedica tiempo dedica parte de él ¿sabes cuánta gente está internada y mañana la operan? tienen un julepe el médico le dijo es una pavada señora sí pero es mi primera operación no duerme la señora ahora está recibiendo en este momento los nietos los hijos los vecinos fuerza vamos estamos con vos todo va a ir bien mirá esta hermosa esta promesa la señora está sola la única que entra es la enfermera que le sonríe le deja un vasito de agua la señora no pega un ojo esta noche nadie tuvo tiempo de venir a dormir con ella en su peor noche aunque no es nada del otro mundo y si fuera algo del otro mundo no es buen tiempo para hacer higiene mental ¿se dieron cuenta? en los tiempos de mi abuela esto era normal en los tiempos de mi abuela ¿higiene mental? ¿qué es eso? lo hacemos todos los días la higiene mental la abuela salía a barrer otra vez la misma venera que ya barrió hace una hora y la de al lado salía a barrer porque estaba aburrida ¿cómo le va? hay calor ¿eh? ¿cómo anda? y andamos ¿qué le pasa? y el cholo ¿qué le pasa al cholo? se separó no me diga pero era buena piba no, bueno, sí y estoy preocupada dice la mamá del cholo ¿sabés qué hacía mi abuela? y no es para tanto y se callaba la boca y la vecina sacaba la basura sacaba su tristeza sus miedos yo quería otra cosa para el cholo ¿sabés qué hacía mi abuela? se callaba la boca no interrumpía no miraba el celular no estaba preocupado por la vereda no le decía bueno señora dale ya me la contó esa no, no volvían a caer las hojas no importa la soja ¿vos te querés que la aconsejó? no, mi abuela solo la escuchaba y la de al lado se iba adentro diciéndole no sabés cuánto me ayudó doña y mi abuela decía ¿por qué la ayudó? porque la de al lado sacó la basura su dolor su tristeza por el hijo porque si no eso quedaba adentro y le amargaba el día la semana andás a ver ¿se entiende la idea? los tiempos han cambiado la gente no confía en nadie ¿sabés qué hago con mi basura? me la como y un día voy a explotar y se me va a cruzar la valentina que no tiene nada que ver y le voy a gritar porque le iba a sacar toda la merezunda junta porque en el trabajo al jefe no en la parroquia no en casa que no se me cruce el gato porque vuela ¿por qué te crees que hay tanta violencia en las calles en la escuela en las casas? porque en algún lado la basura se la tiran a los demás sacá para afuera si podés todos los días ¿qué necesito para esto? por lo menos uno uno que escuche uno a quien le importe uno que esté siempre uno que no salga a cacarear lo que escucha uno que me banque en las buenas y en las malas uno que se calle porque no quiero consejo quiero que me escuche ¿sabes cómo llamábamos a estos bichos? los llamábamos amigos antes hoy llamamos amigos a cualquiera hemos vaciado de contenido la palabra de tanto mal uso y abuso a los compañeros de laburo que son compañeros mientras estemos laburando los llamamos amigos son compañeros circunstanciales de laburo te jubilás y no existís quinto tercera quinto tercera quinto nos firmamos el guardapolvo no vamos a seguir seguir viendo sí chao uno fue para allá el otro por allá el otro se casó el otro no se casó nos encontramos en facebook cumplimos los 50 ¿pa' qué? esas reuniones son patéticas no se vieron en años pero es un buen momento para ¿cómo estás? qué bien siempre igual y yo le digo vos también basura va basura viene che nos volvemos a encontrar con los 60 sí nos volvemos a encontrar amigos uno que quede que hay que dedicarle tiempo es que no tengo tiempo tengo seguidores un montón ¿cuántos tenés vos? soy un influencer un youtuber no tengo a nadie vivo mostrando mi vida para que me vean porque nadie me registra y ¿sabés qué haces vos? me pones así y vos estás haciendo lo mismo porque no te registro porque estamos más solos que nunca y eso que estamos comunicados como nunca solos y rodeados de gente eso es patético ¿cómo hago higiene mental? ¿qué puertas golpeo para que haya alguien en donde yo pueda sacar mi basura? y bueno ¿qué querés que te diga? y con esto termino la cuarta herramienta y nos queda una mañana y si la sacás para afuera ¿a quién? a un amigo que se va a callar la boca que no va a salir corriendo a contarle que te va a poner el hombro hoy, mañana y siempre más, querés que te diga más sabe la basura que tenés adentro y entonces ¿para qué se la voy a contar? porque yo necesito sacarla no porque él necesita saberla y no le importa decir contame Dani esto sí esto es a puerta cerrada la basura cerrá la puertita calladito la boca él, vos lo de afuera no existen y sacá la basura porque hay basura que no quiero que te enteres yo sé que acá hay gente que practica religiones y con todo respeto voy a decir lo que voy a decir no sé si estás haciendo esto tal vez lo sepas creas que lo haces me parece que no estás acumulando mucha cosa y se te nota la alegría de vivir no te la registro hay mucha lata de sardina ¿por qué no sacás para afuera? no, no, yo lo hago no, lo que vos haces es otra cosa que está muy lindo y sirve pero no es higiene mental haz de esto tu primer trabajo después hablamos el día que hagamos esto la gente va a andar más vestida de alegría que lo acostumbrado ¿y no hay basura? sí va a haber pero para afuera si además tenés un amigo bingo si además tenés dos te envidio eso sí que es tener capital operativo un amigo hay gente que invierte en otras cosas para estar más seguro pobre gente son tan pobres que lo único que tienen es plata dijo una vez Cristina Onassis ¿se acuerdan de Cristina Onassis? los que no saben quién es Cristina ¿quién fue? tenía plata la nena ¿no? hija del gran magnate naviero griego que se casó con la ya estamos chusmeando que se casó con la con la viuda de Kennedy algunos me miran diciendo ¿eh? eso fue antes o después de los brontos suarios después pero googlea la mujer tenía algo de plata el chiche Heblum cuando dirigía la revista gente le hizo una nota a Cristina Onassis porque ella venía a la Patagonia muy seguido porque tenía amigas y le hizo una nota y en la nota ella dice la frase que acabo de decir soy tan pobre que lo único que tengo es plata nadie sabía que esa era la última nota porque al poco tiempo se suicida y ese fue un grito final de auxilio soy tan pobre que lo único que tengo es plata tenés un amigo no tenés un cobre te envidio tenés un amigo tenés a Dios y tenés un cobre me alegra el cobre va y viene los amigos y Dios deberías dedicarle tiempo para que permanezcan en tu cuenta del banco si yo saco para afuera algo de basura mi cabeza tiene un hueco si saco un poco de basura mi cabeza tiene lugar y si tiene lugar con qué te crees que se llena ahora si vos no sacás para afuera no me hables de paz no te creo nada dejá de basta pero si hay lugar la paz enseguida dice y si sigo sacando pero sigue entrando es de todos los días y la paz encuentra su lugar algún día cuando no haya más basura la paz será dueña y señora mientras tanto solo pide un lugar pero vos tenés que hacerle lugar muy complicado de entender no lo intentamos otra vez hasta que nos vuelva a salir como en otras épocas porque antes lo hacíamos no salía pero los tiempos cambiaron y nosotros también cambiamos antes de irnos déjame venderte ¿cómo se dice hoy? espoliarte ¿cómo es? un anticipo todo muy lindo señor la vida es un regalo perfecto una caja de bombones entendí entendí y la gratitud perfecto la alegría la higiene mental perfecto sí 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 pero acabo de enterrar a mi hijo no me venga que me vista de alegría de vivir ah no no esa herramienta para ese momento no va estas cuatro herramientas que vimos son para días normales porque hay momentos donde no parece la vida una caja de bombones hay momentos donde no me pidas que agradezca no puedo ni quiero vestirme de alegría vos te crees que estoy tan enfermo como para alegrarme con lo que me está pasando me dejó con tres pibes vos querés que me vista de alegría sí otra vez te digo alegrate tómatelas deja de reírte de mí hay momentos donde estas cuatro ni la higiene mental termina de ayudar cuando entro en crisis cuando la vida se vuelve rarita necesito otra herramienta para que estas cuatro vuelvan a ser usadas más adelante pero mientras tanto van a la caja y tengo que sacar la quinta de esa quinta vamos a hablar mañana si crees que esto te sirve vení mañana si crees que esto le puede servir a alguien más especialmente lo de mañana tráetelo mañana contale un poco todo esto pero tráetelo mañana y mañana terminamos y mañana va a haber alguna sorpresa especial para aquel que necesite me empuja don batería tengo pero hace rato que una ayudita un empujón para que arranque la herramienta la tengo esto esto ya lo sé pero se me empastó un poco la vida me empujo un cachito para aquellos que necesiten tal vez un empujón mañana mañana vamos a hablar gente hasta mañana que descansen aplausos